A ver Mira se esta quemando wey ya viste? A ver quien 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 quien? Esta morra de quien wey? Ah si wey Uy me explotaba en la vista A la verga wey Mira esta quemada ya la viste la morra en el piso? Si uuy casi me explotó esta madre en la cara wey Asi se bajó un wey wey del carro Pero asi con la cara quemada wey En fuego en fuego wey Esto me va a explotar wey Esta es la verga Mira wey todos los pinches desmadres que estan haciendo Mira a veces se viste que salio bajando quemado Wey esto si ya no es mi culpa wey Wey siguen esplotando wey Esto si ya no es mi culpa wey Que pedo wey Que pedo wey Que pedo wey A la verga wey Wey que carraso wey Finche de madre wey A ver vamos mas para allá wey Trucha Que se va a explotar wey se va a explotar wey trucha Trucha wey que se va a explotar wey a la verga Estas a morir wey Estas a morir wey ¿Cuál vas a explotar wey? A la verga ya ni sea wey Por favor A la verga Ese va a explotar el negro wey A la verga Toma Ah ya se acabo la raza wey Hasta ahí llegó la raza Si va wey no mames Iji es verga wey Y este que pago wey